Gallinazos de la misma rama, por José Alvear Sanín. La más aceptada descripción de la actual política colombiana es la del campesino que dice, de día los gallinazos se pelean la carroña, pero por la noche duermen en la misma rama. ¿Cómo es posible que Petro continúe en el Palacio de Nariño después de la siguiente docena de escándalos recientes? Primero, la niñera correo que llevaba alijas en aviones charter entre Caracas y Bogotá. 2. Las maletas llenas de billetes del dueño desconocido, de las que se pierde una rumbo al apartamento de la Saraví. 3. La confesión de Benedetti de que ingresaron 15 mil millones en la campaña Petro, 30% como mínimo sobre los topics. 4. El empleo delictuoso del polígrafo para averiguar por cierta plata. 5. El suicidio del coronel Dávila. 6. La confesión del primogénito de Petro sobre el rodo de una suculenta parte de los aportes de personajes cuestionados para la campaña de su papá. 7. La colaboración económica no declarada del plan Torres para dicha candidatura. 8. La colaboración para la investigación de la justicia por parte de Nicolás desde su palaciego apartamento hasta que llegue la nueva fiscal general. 9. La inexistencia de veredita en la citación de la Corte Suprema. 10. La financiación ilegal de la campaña de Santos que tuvo en Petro el apoyo más eficaz. 11. Las ausencias habituales de Petro a los compromisos más solemnes e importantes, porque prefiere el disfrute de su agenda privada durante días enteros. 12. El torrente diario e incesante de desandeses, impertinencias, mentiras, propuestas insensatas y hasta amenazas de chantaje que expele el viajero que ocasionalmente recala en Bogotá. Por vía de comparación, llamó la atención sobre la caída de Boris Johnson debido al escandaloso parte con sus colaboradores en el Mumbertin para compartir durante la pandemia unas copas que pagaban de sus propios bolsillos cuando dichas reuniones estaban prohibidas para todos los ciudadanos. Ahora bien, Petro está ahora más tranquilo que nunca porque no abren paso dos vías de pensamiento. 1. Que el hijo dijo que su papá no conocía los aportes del turco ni del otro contrabandista, el de los cigarrillos. 2. Que es que todos los presidentes han superado los topes porque estos no son suficientes para la compra necesaria de la mayoría de otros. Además, el próximo nacimiento, el primer hijo de Nicolás revive a este como padre porque ha permitido crearlo. Ahora bien, en cualquier país europeo, asiático, de África u Oceanía y hasta de América Latina bastaría con un solo escándalo parecido para causar la destitución del gobernante, pero en Colombia únicamente del doctor Andrés Pastrana algo se ha pronunciado en ese sentido. Los demás jefes políticos guardan silencio, pero uno de ellos ha ido más allá por la senda ignominiosa de la desvergüenza. El doctor César Gaviria Trujillo ha dicho que existe el deber de asegurar que Petro termine el periodo, lo que significa que tendremos que aceptar que en los próximos tres años Colombia sea entregada al ELN y convertida en un narcoestado totalitario. Propósito inmodificable de Petro. Antonio García y Gavino. Gracias a la nueva constitución que está redactando por poder vinculante el Comité Nacional de Participación donde los revolucionarios tienen 74 de los 80 escaños. Si Petro llega hasta el 2026 tendrá tiempo suficiente para convertirnos en una Venezuela y de reelegirse. En estos últimos días avanzan ELN y FARC hacia el control territorial de grandes extensiones. El gobierno empieza a reclutar a los jóvenes de paz y se va a expedir un decreto para iniciar su reforma agraria con las apropiaciones pres de los fundos productivos. Prefacio de la hambruna inevitable bajo el comunismo. Entretanto, a golpes de soborno y mermelada avanzarán en el Congreso las reformas tóxicas de pensiones, trabajo y salud, a las que se sumarán la educativa y la judicial, con leves retoques sugeridos por los caciques tradicionales para hacernos creer que seguimos dentro del orden constitucional. ¿Cuánta razón asiste al campesino? Porque los gallinazos de todos los partidos después de hablar paja de herida, duermen en la misma rama de la corrupción moral, política y administrativa que acabará con el país.